Música Las ironías históricas continúan. En Flandes, el cautivo sirvió al capitán Diego de Urbina cuando se tuvo nuevas de la liga que la santidad del Papa Pío V de Felice Recordación había hecho con Venecia y con España contra el enemigo común que es el turco. El cautivo luchó bajo el serenísimo Don Juan de Austria en la batalla de Lepanto el 7 de octubre de 1571. Aquí el segundo detalle autobiográfico. Urbina fue capitán de Cervantes en Lepanto. Escuchemos el comentario y el tono patriótico aquí del cautivo sobre la gloriosa victoria en Lepanto. Aquel día que fue para la cristiandad tan dichoso porque en él se desengañó el mundo y todas las naciones del error en que estaban creyendo que los turcos eran invencibles por la mar. En aquel día, digo, donde quedó el orgullo y soberbia otomana quebrantada entre tantos venturosos como allí hubo, yo solo fui el desdichado. Pues en cambio de que pudiera esperar, si fuera en los romanos siglos, alguna naval corona, me vi aquella noche que siguió a tan famoso día con cadenas a los pies y esposas a las manos. Al final de la batalla, el narrador tuvo mala suerte. Salté en la galera contraria, la cual, desviándose de la que la habían vestido, estorbó que mis soldados me siguiesen y así me hallé solo entre mis enemigos. Hemos de entender que la tragedia personal del cautivo se encuentra en línea paralela con la tragedia histórica de España. En lugar de llevarse alguna naval corona, el narrador se encuentra prisionero al final de la batalla más gloriosa de los españoles contra el orgullo y soberbia otomana, victoria que permitió descubrir que los turcos no eran invencibles. Por otro lado, estos eventos históricos narrados en la venta sitúan el acto de la narración alrededor de 1588, año del fracaso de la Armada Invencible en el Canal de la Mancha, cuando los españoles sufren una derrota parecida a la de los turcos en Lepanto. Después de Lepanto, el famoso pirata Euch Ali llevó cautivo al narrador a Constantinopla. El capitán describe cómo se perdió la oportunidad de coger en el puerto toda la armada turquesca, agregando que el cielo lo ordenó de otra manera, por los pecados de la cristiandad. Luego describe una escaramuza del año siguiente. La loba, regida por aquel rayo de la guerra, por el padre de los soldados, por aquel venturoso y jamás vencido capitán don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, tomó a la presa, galera cuyo capitán era el hijo de aquel famoso corsario Barbarroja. Fijémonos en que el cautivo enfatiza que los cristianos ganaron la batalla precisamente porque los galeotes de la presa se rebelaron. Era tan cruel el hijo de Barbarroja y trataba tan mal a sus cautivos, que así como los que venían al remo vieron que la galera loba les iba entrando y los alcanzaba, soltaron todos a un tiempo los remos y asieron de su capitán. La moraleja es no abusar de los galeotes o esclavos bajo tu mando. Pero esa idea esconde una crítica más sustancial. Don Juan de Austria, general de las fuerzas cristianas en Lepanto, prometió a todos los galeotes, quienes recordemos que eran esclavos, su libertad si ganaban la batalla. Pero al final, aun habiendo vencido, nadie fue liberado. La batalla entre la loba y la presa critica la hipocresía de los Habsburgo en la batalla de Lepanto, encarnada en la figura de Don Juan de Austria, hermano de Felipe II. Luego la acción continúa en el centro del Mediterráneo. El cautivo que iba al remo sin esperanza de libertad alguna, narra la pérdida de la Goleta, una fortaleza española a la entrada de Túnez que fue tomada por los turcos en agosto de 1574. Lo que se destaca aquí es la crítica articulada respecto a la política militar de Felipe II en el norte de África. A muchos les pareció, y así me pareció a mí, que fue particular gracia y merced que el cielo hizo a España en permitir que se asolase aquella oficina y capa de maldades y aquella gomia o esponja o polilla de la infinidad de dineros que ahí sin provecho se gastaban, sin servir de otra cosa que de conservar la memoria de haberla ganado la felicísima del invictísimo Carlos V, como si fuera menester para hacerla eterna, como lo es y será que aquellas piedras la sustentaran. En otras palabras, Cervantes está diciendo basta ya con la guerra contra los moros en el norte de África. En la descripción de la caída de la Goleta, notemos la paranomasia que Cervantes establece en torno al término caballero. Por una parte, caballero indicaba algo tan simple como soldado montado a caballo, que se remonta a la época de Alejandro Magno. No olvidemos el alto costo de mantenimiento que siempre ha tenido un caballo, mientras que al mismo tiempo era un animal que traía prestigio social económico tradicionalmente relacionado con la nobleza. Además, significaba perteneciente a una orden militar medieval. Como los caballeros de Malta, finalmente implicaba cierta conducta social que podríamos llamar de un gentil hombre. En todas sus acepciones, si consideramos la fantasía militar de Don Quijote junto con el comportamiento grosero de Don Fernando, caballero ya es un término clave de la primera novela moderna. Además, se puede reaccionar con el estatus social ambiguo del cautivo, quien parece ser hidalgo, no de los más ricos, y quien consigue prestigio militar, aunque especifica que llegó a ser capitán de infantería. En la historia del cautivo, Tervantes utiliza caballero para indicar la atalaya defensiva de un alcázar. Para terminar el cerco de la goleta, los turcos montaron una torre. Con muchos sacos de arena, levantaron las trincheas tan altas que sobrepujaban las murallas de la fuerza, y tirándoles a caballero, ninguno podía parar ni asistir a la defensa. Fijémonos en detalle. El caballero construido por los turcos es una estructura ofensiva. Por cierto, este problema que aquí se expresa como uno terminológico, apareció al final del capítulo anterior, cuando Don Quijote expresó su ansiedad ante la impotencia de los caballeros frente al arma de fuego, la cual dio causa que un infame y cobarde brazo quite la vida a un valeroso caballero. A continuación, el cautivo lamenta la muerte de un caballero en particular. Murieron en estas dos fuerzas muchas personas de cuenta, de las cuales fue una pagán de Oria, caballero del hábito de San Juan. De Oria había intentado escapar disfrazado en hábito de moro, pero unos alárabes le ajusticiaron, le cortaron la cabeza y se la trujeron al general de la armada turquesa. La reacción del turco es mandar a ahorcar a los que le trujeron el presente porque no se le habían traído vivo. Recordemos que la traición fue problema en la descripción inicial de la locura de Don Quijote, pues también lo será en la historia del cautivo. Luego, el cautivo se refiere a un caballero ficticio, Don Pedro de Aguilar, natural no sé de qué lugar de la Andalucía. Añade que tenía fama de poeta. Al escucharlo, Don Fernando mira a sus tres compañeros y todos se sonríen. Le interrogan al cautivo sobre qué pasó con Don Pedro de Aguilar. Durante este intercambio, en el que el narrador dice caballero tres veces, aprendemos que Aguilar escapó de su esclavitud con la ayuda de un espía griego en Constantinopla y volvió a Andalucía donde vive bueno y rico, casado y con tres hijos. El cautivo está aliviado y subraya uno de los temas principales de la obra cervantina. Gracias sean dadas a Dios, porque no hay en la tierra conforme mi parecer, contento que se iguale a alcanzar la libertad perdida. ¿Cuál es el punto? Por un lado, entrelaza la ficción narrativa con los eventos históricos recientes, pero por otro lado, conecta la moraleja del cautivo con la de Don Fernando, señalándonos que la definición correcta de caballero es una cuestión central para cervantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!